Este viernes conocerás a la actriz que ha dado vida a un sinnúmero de personajes, Loren Prieto. Hola, soy Loren Prieto. Los invito a ver el programa, a hablar un poquitito de mi vida, de mis proyectos, aquí en Zona de Estrellas. Natalie Chilette presenta Zona de Estrellas, este viernes por Zona Latina.